Ahí está presente que va a la base compadre Sale que bonito Por ahí se visitaron ni el dinero ni nadie Sale, ahorita nos tocamos compadre El chacán es muy reservado Sale con todos los grandes alumnos Rodrigo Sarabia compadre Ahí va a la canto, se ve que bonito Y el chiquito de los caballeros Eso, ahí se están recortando Que bonito El grito de las chicas guapas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, no, ya no, ya no, no Ok Sara ya saluda Saluda con vos Los dos, los chicas de los caballeros Que tenemos para todos ustedes en esta lista Esperada, sale, vamos Intensa de govaja, acá del pegue Contra los verdinos Dale, dice Yeah Y Y Y Las – – ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!